Vamos a presentar en primera instancia a la institución Berazategui de la República Argentina. Número 1, Rocío Cejas. Número 6, número 7, Sofía Wolf. Con la 8, Julieta Tubio. 9, María Agustina Jordowil, Capitana. Número 10, Florencia Soledad Fernández. Con la 11, Julieta Belén Vázquez. Casaca 13, para Candela Gentineta. 14, Agustina Marín. Con la 17, Florencia Galván. 22, para Natalia Pérez. Número 23, para Victoria Gauna. Y número 29, para María Celeste Cabañez. Coach, señor Gonzalo Javier Gómez. Asistentes, Juan Ignacio Schmid y Homero Díaz. También estudiante, si no le erro, estudiante de Educación Física. Descarga ahora para lanzamiento de Gauna. De 3, nada. El rebote de Quinez. La pelea Florencia Fernández. Centímetros para bajar el balón. Gauna, buena defensa ahora. El lanzamiento de 3, que también entra. María Celeste Cabañez. Aldana, línea de fondo. Tiene que descargar. Lo hace con Rivera. No logra controlar. Y ahora recupera Berazategui. A correr entonces Pérez. Pérez con Cabañez. El lanzamiento, nada. Pero libres, libres para Berazategui en reacción. Un pase muy volado el de Aldana Galloso, que les dio tiempo para pensarlo y respetarlo enseguida. María Celeste, adentro. El primer libre de Cabañez. Intenso, dinámico, pero impreciso ahora. Sí, yo creo que es momento que Monroe salga a tomar aire. Cabañez en la esquina. Y de 3, Tomá. Buen triple. Importante ahora para quebrar la renta. Doble dígito. Cabañez. Centineta. Marín. Fernández. Cabañez. Cabañez va a tirar. Sí, va a tirar. De 3. Bueno. Triple para Berazategui. Que se pone 5. Al corte, lo lee notable. Cabañez recupera Berazategui. En un pozo ahora defensor Sporting. Cabañez. Se termina el tercero. Fernández. Florencia ante Paola Ferrari. Paso cruzado. Y ahora Cabañez. Línea de fondo. Falta. Falta. Y libres puede ponerse a una posesión el equipo de Berazategui. Cambió el partido. Cambió esa intensidad. Y ahora quien corre, quien aprovecha, quien genera, es Berazategui. Que se fortaleció sobre todo en la toma de su propio rebote. Le provocó malos tiros a defensor Sporting. Y bueno. Ahora corriendo y aprovechando los espacios es que acorta la diferencia. Cabañez. Con Jurdale. Cabañez otra vez. En defensa zonal, por supuesto, otra vez defensor Sporting. Cabañez hasta adentro con el cristal. Falta y libres, sí. Falta y libres puede empatar Berazategui. El primero. Ya está adentro. Por nueve. Gana defensor Sporting. Jurdale. A la esquina. Cabañez. Quiebra la primera línea. Descarga otra vez para Agustina. Jurdale de estrés. Desviado y afuera. Segunda oportunidad. Cabañez con el primero. Adentro. Buen partido, ¿eh? Buen partido de María. Por supuesto que con una jerarquía bárbara. El segundo. Claramente. También.